Agarra a su pareja, la lleve al centro de la pista y se ponga a bailar sabroso. Esta noche, el número que se llama... Esa canción se la digo con mucho, pero mucho cariño a mi compadre hermoso, a la hermosa que está con nosotros y por supuesto a su chica Angie Velázquez. La gente de Guadalajara. Báilalo, siéntelo. Gózcanlo. ¿Cómo dice? ¡Ay! Quien es el ché para mi esposa y a vida que salga a nosotros. ¿Cómo dice? Los valores de amor. ¿Se las abre? ¿Cómo dice? ¿Qué? Sé que el amor de colores de tierra ya sufres y fuimos culpables. Tengo un roce de aceitabilidad que siempre buscó a clave. ¿Cierto? El dolor. Así. Seré. Fue el amor. ¡Vivo padre! De colores de frutas y rosas y fuimos legales. ¡Échale mucho! De un roce de arpa ni de azúcar si fuimos las aves. ¡Vájame a dejarles una foto, Borja! ¡Vájame a dejarles una foto, Borja! ¡Sí! Cuando es sincero, lleva por dentro un olor a vida que va dejando un gran sentimiento. Cuando es sincero, cuando es sincero, lleva por dentro un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento. Yo, aun sé, que el amor, de colores de vida y victoria, así fuimos regales… Esta noche es para mi compadre el montón y su sonido… es parte de la mejor, ¿no? ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es de conversión para Frank Vargas. Canta de que chavales. ¿Cómo dice? Esta noche, mis papáles. La princesa Chico Rocha. Sonido Vale. Sonido Marito. ¿Cómo dice? Eso es la voz del corazón. Son en esa vez profundo que vienen del alma. Te laro el lenguaje que no nos venía. Los budos de llamar. Sonido Marito. Perciendo. Maestro. Y su respuesta hace aquí. Te quiero adverso. En el mar, en el mar, en la otra, ahí. Es el señor Benito. Suave, suave, sí. Suave, suave, suave. Y compadre un salario Esa es la mujer ¿Cómo dice? Los valores del amor Son la voz del corazón Los valores del amor Esa es la religión Y hay en cada corazón Los valores del amor Según el corazón Son la hija Y compadre un ciclo Los valores del amor La confianza Los valores del amor Tiene la vida Befumada Cuando te aman Para siempre Tiene la vida Machinada Tiene el cuerpo El cuerpo Esa es la mujer Y así Que hace vida y la muerte Entre la victoria y el error Entre la felicidad y el dolor Son los olores del amor Yo me recalcé para los seres Y en la sección a más Mi compadre es amor Todo el estuche de monedía Y en la sección a más 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 ¡Gracias!